y creer esto miren bien vida después de la vida por dios se suponía que éste era mi sec de grabación pero mi hija lo invadió y bueno aquí tiene cosas de costura y los que ella le gusta arreglar ropa entonces tiene mucha ropa pero demasiada ropa entonces esto ya se convirtió en un desastre monumental y mi set de grabación ahora ya es un desastre donde está mi área de luz el espejo en el que luego me veo y ropa 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 más ropa más ropa más ropa más ropa más ropa audífonos ipad teléfonos todo todo este es el fondo que a veces se utilizan algunos vídeos ese es otro fondo pero bueno tengo que arreglar aquí y pues bueno quiero que vean cómo está esto y cómo va a quedar nos vemos en un rato hey chicos por aquí andamos danos valor antes de empezar tomando un relax antes de empezar porque mucho 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 que hacer de verdad ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que hay que recoger que hay que ver dónde van calcetas que por ahí chancla aún es mi chancla huérfana que está allá abajo que no encontraba si ya vieron dónde está un ventilador descabezado yo no sé si esto es normal en todas las casas de verdad pero mi hija es un desastre un desastre por dios y sus hermanos contribuyen y bueno pues qué le vamos a hacer qué le vamos a hacer solo hay que limpiar bueno pues ahorita nos vemos y espero que esto me quede bien bye pobre norvina y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!